Yo, da no vale nati, oh no mati, ja, G, M, Récord Perry No sé por qué la gente siempre juzga, la vida es una sola compañero Mejor viví tu vida como quieras, que yo vivo la mía como quiero y puedo Y no sé por qué la gente siempre juzga, la vida es una sola compañero Mejor viví tu vida como quieras, que yo vivo la mía como quiero y puedo Yo vivo la mía y yo vivo mi vida, con mucha alegría rodeado de mi familia Siempre con los fieles que me segundiaron, tuñeron las malas, no paramos y la bancamos De todos lados, las que tiraron, todos esos giles que están zarpados Hoy le cantamos, tienen envidia, vivan su vida que yo sigo con la mía Quiero las palmas bien arriba, 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 de Río Grande para toda la Argentina Porque si vos no la vivís como la querés vivir, la vivís como otros quieren vivir, haciendo un gil Yo para eso no nací, yo nací para vivir, te lo canto en cumbia reggae y te lo vuelvo a repetir Si vos no la vivís como la querés vivir, la vivís como otros quieren vivir, haciendo un gil Yo para eso no nací, yo nací para vivir, te lo canto en cumbia reggae y te lo vuelvo a repetir Y yo vivo la mía y yo vivo la real, con mucha alegría rodeado de mi familia Siempre con los fieles que me segundiaron, tuñeron las malas, no paramos y la bancamos No sé por qué la gente siempre juzga, la vida es una sola compañero Mejor vivir tu vida como quieras, que yo vivo la mía como quiero y puedo Y no sé por qué la gente siempre juzga, la vida es una sola compañero Mejor vivir tu vida como quieras, que yo vivo la mía como quiero y puedo Y si no suman que no resten, y si no les gusta que sigan la flecha Cada loco con su locura, que no hay que estar cuerdo, hay que estar de acuerdo Cumbia Del sur Se fue Se fue